Cuando el Dr. Oliván opera a un niño, siempre piensa en su pasado. Yo de niño me operé varias veces aquí en el hospital y sé lo que significa para un niño entrar al salón de operaciones, separarse de la mamá, son momentos que son difíciles. Entonces siempre con los niños tengo la precaución de acompañar al niño. Desde que entra al salón, siempre me paro al lado del niño hasta que se duerme. Hoy es uno de esos días. Es un niño de un año y medio de edad que tiene una malformación congénita en la mano. O sea, nació con una sindactilia, que es una malformación, en la cual los dos dedos nacen unidos. Lo que se trata de lograr es separar los dos dedos, estableciendo dos dedos que son independientes, con una función independiente. Y la cirugía fue satisfactoria y no hubo ninguna complicación durante la misma. Y eso toda madre del mundo lo agradece. Estoy muy agradecida con el colectivo de aquí del Hospital Fran País, con la enfermera Yella, con el colectivo de médicos, súper agradecida con el doctor Libán. La historia personal y la pasión por curar de este profesional de la ortopedia cubana se alimentan todos los días con gestos como estos. Muchísimas gracias. Pero en la armonía tiene que ver también la reanimación existente ahora en el que ha sido su único puesto de labores. A pesar de las limitaciones que tenemos, hay un colectivo de trabajo aquí en la dirección y todo su equipo de trabajadores que tienen muchos deseos de llevar adelante al hospital, de desarrollarlo. Y yo estoy muy contento, muy satisfecho con todo. No estoy conforme con lo que tenemos, queremos seguir adelante, tenemos que lograr más. Pero sí estoy muy contento con el momento que está viviendo el hospital. Esos sentimientos médicos como Libán, anestesiólogas como Rocío o enfermeras como Yella en hospitales como el Fran País, marcan una diferencia que los cubanos bien sabemos valorar. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.